Hola, soy la profesora Gabriela Autori de Español con la Bamba. Te doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal TV La Bamba. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el clima y expresiones relacionadas con el clima. Aprovecho la oportunidad para indicarles que este contenido está dirigido a todas aquellas personas que estén aprendiendo español desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Sin más, comencemos. Expresiones relacionadas con el clima. Soy la profesora Gabriela Autori y el día de hoy vamos a ver un vocabulario que está relacionado con el clima y el uso de los verbos ser, estar, a ver y hacer para hablar de el clima. También vamos a ver algunas expresiones que están relacionadas con el clima y vamos a conocer su significado. Sin más, entonces vamos a comenzar con el vocabulario. Nubes. Cuando hay muchas nubes en el cielo podemos decir que el clima está nublado. Sol. O cuando hay mucho sol, el clima está soleado. Viento. Ventoso. Lluvia. Lluvioso. Trueno. Arcoiris. Nieve. Calor. Caliente. Frío. Niebla. Buen tiempo. Mal tiempo. El verbo estar y el clima. Cuando vamos a hablar del clima y queremos saber cómo está el clima, vamos a utilizar el verbo estar en su forma está con la siguiente estructura. El clima más está más un adjetivo sobre el tiempo. Lluvioso, nublado, soleado, frío, por ejemplo. ¿Cómo está el clima hoy? Miren la imagen. El clima está soleado. ¿Cómo está el clima? El clima está nublado esta mañana. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo estará de acuerdo a esta imagen? Está muy lluvioso. Podemos también utilizar el verbo estar junto a un verbo, perdón, en gerundio, para indicar cómo está el clima en este momento. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Por ejemplo, está nevando en las montañas. Está lloviendo en mi ciudad hoy. Está haciendo mucho calor ahorita. También podemos utilizar el verbo ser para hablar del clima, pero en este caso nos vamos a referir al clima que prevalece en un lugar, en una estación o en un periodo de tiempo. Entonces allí vamos a utilizar la estructura, el clima, con la forma del verbo ser, es, más un adjetivo caliente, frío, agradable. Por ejemplo, ¿cómo es el clima en la ciudad? El clima es cálido. ¿Cómo es el clima durante el invierno? Casi siempre es muy frío. Podemos también utilizar el verbo hacer y utilizamos la forma, ¿verdad? Del verbo hacer como hace más una condición climática. En este caso puede ser hace calor, hace frío, hace viento u otras condiciones climáticas. Vamos a leer los siguientes ejemplos. Hace frío esta noche. Hoy hace calor. El verbo haber también lo podemos utilizar para hablar sobre el clima y vamos a utilizar la forma impersonal hay, acompañada de un sustantivo más un complemento. Hay un arco iris sobre la montaña, hay una tormenta en el Caribe, hay inundaciones en Colombia. Pero si lo que queremos es hacer un pronóstico sobre el clima, debemos, al conjugar estos verbos que vimos anteriormente, conjugarlos en futuro. En ese caso, el verbo haber cambiará a habrá y habrán. El verbo estar cambiará a estará y el verbo hacer cambiará a hará. Estos son algunos ejemplos. Habrá una tormenta la próxima semana. El clima estará frío mañana y habrá bastante calor este verano. Muy bien, vamos a ver algunas expresiones que están relacionadas con el clima. Llover a cántaros. Llover a cántaros significa que llueve muchísimo. Ok, por ejemplo, podría pasar que hoy amaneció lloviendo a cántaros. Lluvia de ideas es una expresión que utilizamos con frecuencia cuando queremos resolver una situación y consiste en proponer por parte de las personas muchas ideas sobre un tema. Hacemos una lluvia de ideas para hallar posibles soluciones. Romper el hielo. A veces estamos en una reunión donde conocemos nuevas personas o estamos llegando a un sitio de trabajo. Vamos a conocer nuevas personas. Nosotros necesitamos romper el hielo, es decir, romper el silencio o establecer esa primera comunicación o acercamiento con las personas. Por ejemplo, hay personas que suelen utilizar el humor para romper el hielo. Ser un sol. Esta expresión la reservamos para aquellas personas que son amables, maravillosas o encantadoras. Por ejemplo, Carlos, mi vecino, es un sol. Estar en las nubes. Utilizamos esta expresión cuando las personas no están concentradas. También a veces solemos decir, ay, parece que no estás aquí en la tierra. Cuando estamos en las nubes, estamos pensando en cualquier otra cosa. Por ejemplo, hay personas que se la pasan todo el tiempo en las nubes. Saber a rayos. Algo sabe a rayos cuando tiene un sabor horrible. Por ejemplo, esta sopa sabe a rayos. Muy bien, para cerrar, vamos a terminar con esta frase que es muy común para nosotros y que solemos poner muchas veces en práctica. Al mal tiempo, buena cara. De mi parte, te doy las gracias por tu atención. Espero te haya gustado el contenido de hoy. Si tienes alguna pregunta o duda, déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó, déjame un like. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.